A los que eran republicanos o a los que eran de izquierdas o a los que creían ellos que eran de izquierdas y mucha de esta gente por miedo huyó a las montañas y muchos vecinos, porque entre ellos se conocían o sea, en vecinos, amigos, unos compartían huertas pues a los que habían huido, los ayudaban con mantas, con comida pues a toda esta gente los metieron en camiones bueno, pues los fusilaban y los dejaban tirados y los enterraban y muchas de sus familias no supieron nada de ellos pasados muchos años y esa es una historia que yo ni siquiera sabía bueno, pues una de las personas que formó parte del pelotón de fusilamiento de uno de los pelotones de fusilamiento fue mi abuelo ¿Mi abuelo? Mi abuelo Mi abuelo es la mejor persona que yo he conocido en mi vida o sea, nos ha ayudado yo me he sentido siempre súper querida por mi abuelo o sea, es el hombre que yo he admirado toda mi vida siempre lo vi como un gran hombre y resulta que mi abuelo es un asesino bueno, pues ahora me ha pedido que llame a muchos de los familiares de la gente que él asesinó porque quiere hablar con ellos y yo tengo que dedicarme a llamar a toda esa gente que él mató o a su padre o a su abuelo o a un amigo de esta gente o sea, yo he jugado con muchos niños que resulta que son descendientes de la gente que mi abuelo ha matado, o sea, vecinos de él o sea, es la vergüenza que siento gente que era amiga mía desde que éramos niños, jugábamos juntos venían a mi casa, dormían en mi casa cuando estaba mi abuelo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Gracias! 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 Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Está bueno, parece que te hable. Pues sí. ¿Me acompaña y te llego? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal!